¡Vamos a su lado! Muy buenas noches, a nombre del Poder Judicial del Estado de Chiapas pasamos la más cordial bienvenida a este merecido homenaje al artista chepaneco don David Rodríguez Patino Presidente Bento, magistrado Rodríguez Patino Cadenas Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado La compañía, licenciada Juan Carlos Salimayo Franco director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de la Ciudad Licenciado Javier Esquinoza Manduján Presidente del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas Licenciado Jorge Alejandro Sánchez Flores, cronista oficial del Poder Judicial del Estado Por supuesto Juan Fabi Rodríguez Patino, poeta y pintor chival ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Bravo!